Las adolescentes de hoy se inician en el sexo tres años antes que sus madres, pero de forma mucho más segura. No sólo porque utilizan más métodos anticonceptivos, el 97% frente al 85%, sino porque además lo hacen mejor. Los que usan de una forma más correcta y consistente el preservativo son los más jóvenes. Eso es un dato muy importante que además vemos cómo va mejorando, es decir, subiendo en cada encuesta el buen uso. Aún así sigue existiendo un 10 por mil de embarazos no deseados en adolescentes. Y en siete años el uso de la píldora del día después se ha duplicado entre las mujeres en edad fértil. Ha subido entre otras cosas también por el libre acceso que tienen en las farmacias, como sabéis, a la anticoncepción de urgencia sin prescripción. Las mujeres prefieren el preservativo, muy por encima de métodos de larga duración reversible como el implante o el DIU, que para la Fundación Española de la Contracepción deberían estar más presentes. En poblaciones donde el cumplimiento es importante que pueden ser los jóvenes, donde tomar una pastilla diaria o cambiar o comprarse su anillo cada mes puede ser dificultoso, estos métodos aportan el hecho de que la adherencia al método. A pesar de los anticonceptivos disponibles, aún el 7% de las mujeres se expone a un embarazo no deseado en España.